Pero vamos a hablar ahora de Alvarado, no específicamente de lo que está pasando con el plantel en la Primera Nacional, donde está haciendo una campaña destacable, sino con la organización interna. De eso se trata porque el club tiene un nuevo coordinador deportivo para las actividades que funcionan dentro de la sede social que tiene el club, y es el profesor Ariel Bosotina, a quien tenemos del otro lado de la línea. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien, muy bien. Comentanos un poco qué significa esta ubicación de tu persona en este lugar particular, que es coordinar todos los deportes que funcionan dentro de la institución, excepto lo que es el fútbol profesional, ¿no? Sí, mira, la idea de la dirigencia y nuestra es tratar de potenciar los deportes del club. Sí, nosotros sabemos y tenemos claro que Alvarado, su primer deporte, sin excepción, es el fútbol, pero le queremos dar vida a lo que son los deportes de la sede, ¿sí? Alvarado tiene un potencial enorme en cantidad de gente, en cantidad de socios, pero no se veía reflejado lo que eran las actividades del club, ¿sí? Sí, nosotros estamos pasando un momento institucional excepcional y queremos aprovecharlo, dándole orden, dándole organización y sobre todo explotando lo que son las instalaciones de nuestra sede, que es una sede hermosa, con un montón de sectores donde se pueden hacer prácticas deportivas de lo que se te ocurra. Y así está pasando. Cada día agregamos más deportes, la gente se está acercando al club y tratamos de profesionalizar todos esos distintos deportes, ¿no? Claro. ¿Por qué están en un momento excepcional? ¿Por qué lo definís así? Mira, yo, bueno, la gente que me conoce, vos también, Rodrigo, hace ya, este es el sexto año que me va a tocar trabajar en el club, y vengo desde la parte de lo que es el fútbol, institucionalmente Alvarado dio un vuelco de 180 grados, ¿sí? En lo organizativo, en lo que muestra como imagen, como club, no ha pasado el club, y lo sabemos, en sus años de historia tuvo momentos malos, momentos no tan buenos, y en este momento, con el ascenso también del fútbol, que nos da un impulso también, el orden en la sede, el orden en lo social, el orden en lo económico, son distintos factores que al club hacen que crezca, y sobre todo la gente que trabaja adentro. Sabemos bien que al club lo hacen los socios, y que está de paso, es el momento que mayor cantidad de socios tenemos, y además, te vuelvo a repetir, la gente que trabaja adentro es gente capacitada, cada una de las que trabaja adentro de la institución. Entonces, sentimos que es el momento de dar un paso más, ¿viste? Cuando empezás a subir escaloncitos, y son como objetivos. Bueno, nuestro proyecto va de a poquito, va con objetivos a corto plazo, pero sin duda creemos que es un trabajo arduo, va a llevar años, pero vamos a estar ubicados entre los mejores clubes de Mar del Plata, y si no, el mejor, como lo venimos siendo hace un tiempo. Claro, bueno, también la importancia de entender, no sé cómo pasaba antes, no sé si esto estaba organizado antes dentro del club, pero también me parece un dato importante tener a un profe como coordinador deportivo, ¿no? Porque si hay alguien que estudió y se capacitó en diferentes disciplinas deportivas y en la forma de desarrollarlas, es justamente un profe, ¿no? Y me parece que que te hayan puesto a vos ahí es algo significativo ya de lo que se busca, en definitiva, ¿no? Sí, nosotros tenemos algo en claro, no sé si pasa en la mayoría de los clubes. Acá tenés que priorizar roles y funciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cada uno tenga la función determinada ya, que cada uno cumpla un rol. En las instituciones pasa mucho que el que cobra también limpia y además informa sobre el deporte y también organiza los tiempos de juego del partido de handball y no tiene que ser así. Sabemos que hay muchos inconvenientes económicos, más en la actualidad, con todo lo que pasamos, y eso es lo que condiciona muchas veces lo que son las funciones en un club porque necesita gente. Un club es muy demandante, funcionan un montón de cuestiones, no solo el profe de handball, sino que funciona la limpieza, el mantenimiento, hay un montón de cuestiones que llevan a que sea un club ordenado. Entonces, nosotros, ordenando funciones y roles, vamos a hacer que el club tenga ese crecimiento que necesitamos. A ver, el coordinador deportivo, el no deportivo, el tesorero, el tesorero, el muchacho o chica que esté en la seguridad, que sea seguridad, ¿sí? Ordenando todas esas cuestiones, nosotros vamos a fomentar nuestro trabajo y no solo queremos, esto lo quiero destacar porque es parte del proyecto, sabemos que Alvarado es un club social, ¿sí? Todos los clubes cumplen una función social, pero entendemos que Alvarado se tiene que brindar a la ciudad, ¿sí? Nosotros vamos a crear un programa que va a ser Alvarado en tu barrio, vamos a visitar los barrios de Mar del Plata, queremos que los chicos pasen mucho más tiempo los clubes. Te voy a dar un ejemplo, nosotros tenemos, hay un chico hace rato que está trabajando con nosotros, está entrenando y nada, por cuestiones de la vida, le costó terminar la escuela, ahora la está terminando, y el otro día le invité a que dirija un evento, que teníamos un torneo deportivo en la C. Tal es así que lo hizo tan bien que el profe, el profe de salón, ahora lo llamó y lo incorporó a ver si quería ir dos días a trabajar con él. Para nosotros, eso es una ganancia, ahí nosotros ganamos como club y cumplimos la función social que nosotros estamos buscando también, porque más allá de lo que uno quiere que en lo deportivo le vaya bien también, pero tenemos que entender que las instituciones cumplen una función y un rol social, y eso es parte del proyecto nuestro también. Claramente. ¿Cuántas disciplinas tienen hoy funcionando en la sede social? En estos momentos tenemos más de 12 disciplinas, ¿sí? Tenemos artes marciales, todas, pasando por karate, transudo, taekwondo, judo, jiu-jitsu, tenemos hockey, tenemos volei, tenemos handball, tenemos básquet, tenemos destreza, gimnasia deportiva, tenemos funcionando la pileta, tenemos funcionando las canchas de tenis, o sea, tenés una amplia gama hoy en día para acercarte al club y realizar la actividad que más te guste. Es más, estamos en vista de agregar muchas más actividades, muchas veces el espacio no te lo permite, pero bueno, en breve las nuevas obras que se están haciendo en la sede no van a permitir abrir más deportes. ¿Qué tipo de obras se están haciendo? Tenemos unas obras que se van a realizar en el frente de la sede, ¿sí? Tenemos la idea de ampliar algunos gimnasios, eso nos va a dar la posibilidad de darle lugar a, por ejemplo, patín, que en este momento no tiene el espacio que necesita para poder desarrollar bien la actividad. Ahora, se está mejorando lo que es la cancha de básquet arriba y también se están creando, bueno, dos, bueno, uno reinauguró en la semana, que es el café, que a nosotros nos da una vida bárbara la sede, porque el café está hermoso y tiene conexión con el hall central de la sede, más lo que es el local de ropa también en la esquina, que se va a inaugurar en breve. Todo eso está conectado junto con el club, así que nada, todos los días tratando de hacer crecer a Alvarado. Claro, bueno, sí, de eso se trata, ¿no? Uno a veces se queda con las cosas que pasan en primera plana, que es el fútbol profesional y todo lo que eso mueve y lleva y que es la actividad central de un club con la historia que tiene Alvarado, pero está claro que no es solo eso, ¿no? Y está bueno ponerlo en cuestión y organizarlo, porque la verdad que si hay algo que siempre falta en los clubes, es gente, ¿no? Y que vos destaques que hay mucha gente para trabajar y capacitada, además que no sea improvisada en muchos aspectos, me parece que es algo que no ocurre a menudo y está bueno ponerlo en foco, ¿no? No, es que además, Rodrigo, si un club, sobre todo en sus deportes, no tiene gente capacitada trabajando, cuando se te va, la gente se te va, se te aleja, se da cuenta, necesitas gente que sepa del deporte que está trabajando, muchas veces nosotros por no entender esas cosas, hacemos que los chicos no nos damos cuenta y abandonen el deporte, y ya ahí perdimos, en ese momento perdimos. Claro, sí, sí, no tener la persona idónea para motivarlos y demás te puede jugar en contra, está claro. Totalmente, totalmente. Bueno, Ariel, gracias por contarnos un poquito, bueno, estaremos atentos y por supuesto para difundir actividades, como siempre abiertos a poder hacerlo. Un abrazo grande. Rodrigo, gracias a vos por la nota y por poner a Alvarado en un barcito ahí. Gracias. Abrazo, hasta luego. Bueno, Ariel Bosotina fue designado como el coordinador deportivo de todo lo que funciona en la sede, que son todas las actividades, que no es el fútbol profesional, claramente, que además tiene su villa deportiva y demás, ¿no? Está bueno cuando los clubes se organizan para poder crecer, ¿no? Es muy importante, si no, no podés crecer. Sí, prácticamente imposible, claro está. Nos vamos a la pausa, 6 y 2 de la tarde, ya venimos. Marca Deportiva Radio, los primeros.